Bueno, Jorge, desde el Centro Comercial siempre están brindando talleres para la sociedad, ¿no? Sí, ya hace aproximadamente 8 o 10 años estamos permanentemente con talleres, conjuntamente con la Federación Comercial de Córdoba y con CAME. Brindamos talleres ya sea para el comercio en general o para emprendedores. ¿Y este año también ya comenzaron a brindar algunos? Sí, ya hemos comenzado, ya ha habido de costura, de cocina. En los próximos días hay sobreventa en Facebook y demás. Y también, bueno, ahora se ha agregado Unimee con este tipo de cursos novedosos, ¿no? ¿Hay demanda a este tipo de talleres? Por lo general, sí. Es decir, tenemos mucha concurrencia. Por lo tanto, consideramos que es bastante importante en general, sobre todo, los que son emprendedores porque genera trabajo, ¿no? ¿Cómo puede hacer la gente para contactarse y enterarse de estos talleres? Sí, directamente, telefónicamente al Centro Comercial o, si no, a través de nuestros Facebooks. Ahí siempre se publican todos los talleres. Bueno, Yonadimi, ¿te ha sumado este año, no? Sí, comenzamos con Emprendimiento con Éxito y la semana que viene continuamos con Liberándonos del Acoso. ¿En qué consiste este que viene la semana que viene? Bueno, vamos a trabajar el concepto de acoso, los tipos de acoso. Otro elemento fundamental tiene que ver con el apego. Tú sabes que el apego es un concepto bastante antiguo, pero sigue siendo vigente en cuanto a la formación de la personalidad, que comienza desde el mismo momento en que el niño nace y se construye durante todo el periodo de la niñez. Y luego va a reflejarse en la adolescencia, en la adultez, que desemboca en un individuo violento, un individuo seguro, un individuo que puede acosar o ser acosado. Luego hablamos de los perfiles del acosador, los perfiles del acosado, cómo el entorno hace que eso aparezca o no y lo mantenga. Y finalmente vamos a hablar de cómo salir de eso. Hablamos de, nuestro enfoque es básicamente de la psicología positiva, hablamos de las fortalezas, de las emociones positivas y del propósito de vida que cada uno tiene. Podemos decir también que el acoso nace en la casa cuando, por ejemplo, el padre le dice a la hija, bueno, es que tu mamá es una estúpida, por ejemplo, estamos ya generando bullying. ¿Hace qué me ha destinado este taller? Bueno, para todas las personas, ninguno está exento de eso. Entonces, ya sean adolescentes, adultos, madres, jóvenes, señores adultos, señoras de la tercera edad, etcétera, etcétera, para todo público. ¿Hasta cuándo hay tiempo de inscribirse y por dónde lo pueden hacer? Bueno, lo pueden hacer, como ya bien dijo el señor Jorge, vía telefónico, pueden venir personalmente hasta acá. Hay información vía Facebook y también vía Guasota.